Aló, eh, yo paro, no, no güey, no, el mundo, no, yo no volver a hacer eso, no, si la gente está diciendo que me tengo que afeitar, que soy muy feo, que no sé nada de fútbol, es más, la otra vez que les dije lo de Sebastián, me había equivocado de Sebastián, resulta que al que mataron fue un mano en Caucasia y no al de aquí en Medellín, ¿qué? No, no lo voy a volver a hacer, que ya me mandó el equipo, ¿cuál equipo? Que ya me están grabando, ¿quién no está grabando? Bienvenidos al mundo según Juanse, yo soy Juanse y este es el mundo. Anonymous atacó nuevamente, después de haber atacado las páginas de Twitter de Álvaro Uribe y de Facebook de Juan Manuel Santos, atacaron la del DAS, la de la Presidencia de la República, la del Partido de la U y la del Ministerio del Interior y de Justicia y están preparando un nuevo ataque contra el de Educación. Muy bonito lo que están haciendo, están invitando a mucha gente a que proteste, a que alce su voz, pero de manera virtual. Puede hacer que toda esa gente que les está creyendo y que está haciendo todas esas convocatorias y que ayude a tumbar las páginas, se atreva a salir a las calles algún día, a protestar y a demostrar su inconformismo, como lo están haciendo en Inglaterra. Música. No es bueno. Solo hay que escuchar. El bolillo se emborrachó. El bolillo le pegó a una mujer. Liliana Rendón salió a decir que si el bolillo le pegó a la mujer era porque ella se lo merecía. El bolillo renunció. La federación dijo que apoyaba al bolillo y que no debía irse. Y el cuerpo técnico, los jugadores sacaron un comunicado diciendo, sí, lo apoyamos, no debe irse. Pero resulta que a los jugadores los llamaron de la federación a amenazarlos, a decirles, si usted no apoya al bolillo Gómez, no juega en la selección. No juegas en las eliminatorias. Con ese condicionante, sí. Cualquiera firma o no. Ya les habíamos dicho antes que la gasolina no iba a subir porque les iban a dar un golpe más duro. Y efectivamente se los dieron. 100 pesos subió la gasolina esta semana. ¡100 pesos! Y el Senado pidió que les dieran el auxilio de transporte porque ellos se dieron cuenta que la gasolina estaba muy cara. Y nosotros la seguimos pagando y no somos capaces de salir a la calle y protestar. Y seguimos andando en fila. 100 pesos. Tenemos una gasolina muy cara y aún así no nos quejamos. Los conservadores presentaron dos proyectos de ley muy controvertidos en el Senado. El primero, para impedir que las mujeres aborten. Por ningún motivo lo van a poder hacer. El segundo, para que les den inmunidad parlamentaria. El primero va a dejar que las mujeres se sigan muriendo en clínicas clandestinas. Y el segundo va a permitir que los senadores que ya nos roban nos sigan robando. Y entonces, ¿qué quieren más? Que empecemos a buscar con la horca. Que seamos un país que vuelva a creer en la Inquisición. ¡Ladrones! ¡Ah! Dos grandes servidores de la patria, Bernardo Moreno y Andrés Felipe Arias, después de unos extenuantes juicios, salieron escoltados por la gente del INPEC. Y ahora están recluidos en clubes privados del ejército y la policía. ¿Qué tipo de cárcel es esa? O sea, una decisión muy buena. Creímos que los iban a juzgar, pero lo están tratando como reyes. Que pudran en la cárcel ya, si son ladrones. ¿Qué? ¿Qué? El Mundial Sub-20, ese tan magnífico evento que estamos haciendo en Colombia, ya va por sus llaves finales. Y la Selección Colombia hizo una muy buena presentación. Y es que les tocaba, con esa inauguración tan penosa, que la están investigando por despilfarro de plata. Les tocaba como fuera. Puede hacer que el que quede campeón lo disfrute y la clausura no sea tan mala, porque qué vergüenza, en serio. El expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, salió a pedirle a Juan Manuel Santos y a su administración que no hagan de la anterior presidencia un show publicitario. Que eso de estapar ollas, de decir que ellos eran corruptos y ladrones, no está bien visto, porque le va a dañar la imagen. Pero no robaron, no fueron corruptos. Si todos los que están metiendo a la cárcel están admitiendo sus delitos. ¿Cuál imagen? Eso no es publicidad, eso es información y todo el pueblo colombiano tiene derecho a estar informado. ¡Suscríbete al canal!